Voy cruzando puertas tras de ti, amor Porque quiero yo así, porque sé que nos buscamos Voy cruzando pasos que ya di ¿Dónde estás? Te busco, solo encuentro un lugar De piedra y silencio Voy cruzando puertas tras de ti Voy cruzando puertas tras de ti La oscuridad invita a la experiencia Amiga y enemiga Es un animal que alimentarás hasta el fin Te busco, solo encuentro un lugar De piedra y silencio Tu cuerpo acecha tras la sombra Tu cuerpo era delito eterno Cubre peligro y misterio Voy cruzando puertas tras de ti ¿Dónde estás? Te busco, solo encuentro un lugar Un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo acecha tras la sombra Tu cuerpo era delito eterno Cubre peligro y misterio Cubre peligro y misterio ¿Dónde estás? Te busco, solo encuentro un lugar De piedra y silencio Tu cuerpo acecha tras la sombra Tu cuerpo era delito eterno Tu cuerpo era delito eterno Cubre peligro y misterio Cubre peligro y misterio ¿Dónde estás? Te busco, solo encuentro un lugar De piedra y silencio Tu cuerpo acecha tras la sombra Tu cuerpo era delito eterno Cubre peligro y misterio Oh, 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 oh